buenos días entre el 4x4 pues nada hoy no me ha levantado tempranito hoy hemos quedado a las 9 de la mañana y en la gasolinera donde normalmente solemos quedar y nada vamos a ir a un río bastante guapo no sé ahora mismo qué nivel será porque hace un montón de tiempo grabamos pero tampoco ahora que hay una lluvia bastante fuerte por allí por aquella zona y demás y no sé exactamente cómo estará aquello vamos cuatro coches y esperemos que el día sea bastante guapo así que nada nos seguiremos contando arriba y arriba vale y el bloqueo de atrás No, no. Vete ahí. Primero y otro para atrás. ¡Vete, vete! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Tiene bloqueado. Vete un poquito para atrás. Doblando allí. Ahí. Tiene el bloqueo quitado, ¿no? ¿El central? ¿El central? ¿Con el frego de mano? ¿Cómo que no? Ya queda cosilla. ¿No es el barco? Por meter el bloqueo central y ir a todo para acá. Mira, yo quiero saber el chiste también. ¿Qué ha pasado? Una mala que se va a quedar cosquiendo el barco. Bueno, compañeros, pues después de esta mañana hemos conseguido llegar al final con algunos percantes. Pero, bueno, han sido tampoco temas de arañazos y poco más. Un atletín del disco hoy se ha arrancado. Pero, bueno, todo se puede solucionar y ahora nos queda, pues, la cascada que tenemos aquí y a ver cómo la pasamos. Aquí tiene la cascada. Y vamos a engancharnos las lingas ahí porque ya no tenemos más sitio donde engancharnos. Y las piedras que tenemos aquí el tiro nos lo hace demasiado hacia el lateral y podemos acostar el coche para el lado. Me voy a abrir para atrás y lo podéis apreciar mejor. ¿Veis? Esto era antes un carril y como se ha derruido pues que ha río hemos abierto por el río. ¡Veis! ¡Veis! ¡Escúchame, Carlos! ¡Muy atento aquí! ¡Al morro, eh! ¡Carlo, que lo pese aquí! ¡Carlo, a lo poco, que lo pese aquí! ¡Va, va, va! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale que monte! ¡Ahora, no te bates! ¡Vale, vamos! ¡No te bates! ¡Ahora, no! ¡Vale, dale que monte! ¡Dale, dale que monte! ¡Ahora, ahí! ¡Venga, ayuda! ¡Allígame, vosotros! ¡Qué bonito! ¡No, no, no, no! ¡Ya vamos, Carlos! ¡Qué latina! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vale, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos a ir al mejor! ¡Calla para que no mueras! ¡Sí! ¡Para que estás así por la piel! ¡Va! 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 ¡Eso es tuyo! ¡Eso arriba! ¡Ya! ¡Vaya! ¡Va! 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 ¡No pasa nada! ¡Epa! 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 ¡Epa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos han comportado increíble. Ahí como veréis hemos hecho una variante en el video. Y nada, espero seguir subiendo videos pronto. Y espero que os guste. Y nada, suscribirse y darle al like. Darle al buen rollito. Que me animará a seguir subiendo videos. Nada, nos vemos en el próximo video. Saludos.